Bien, señores, estamos de vuelta con Matinari, con el placer de presentar al doctor Iván Silva, que es el senador de la provincia de la Romana y miembro del partido revolucionario moderno. Senador. Un gran placer estar por acá, compartiendo aquí esta mañana con ustedes y con sus televidentes. Bueno, quizás es oportuno que retomemos una conversación un poco en silencio que teníamos en el aire. Primero, ¿cuáles son las prioridades que tienen ustedes en la agenda del Senado? Y segundo, temas como la ley de agua que hablábamos ahora con el exdirector del INDRI y el tema de la seguridad social. ¿Qué tanto peso tienen en esas prioridades? Sí, fíjate, nosotros ya se empezaron las vistas públicas en miras a una reforma integral de la ley de seguridad social. Ese es un mandato que hace la misma ley, algo que se debió haber hecho hace 10 años y que no se ha realizado. La ley de seguridad social ha sido sometida a diferentes modificaciones, pero que no han servido para que los diferentes actores pues lleguen a un acuerdo y que haya un balance en cuanto a lo que son las prioridades que tiene cada uno de estos grupos. Por ejemplo, el otro día hubo un conflicto producto de la misma ley, un conflicto entre la DARS y el Colegio Médico Dominicano. El Colegio Médico Dominicano pues estaba amenazando con hacer un paro, una huelga específicamente a una de las ARS. Nosotros tuvimos, provocamos un acercamiento tanto de la DARS como del Colegio Médico en donde estaba por el medio el ministro de Trabajo y gracias a Dios pues ahí pues cada uno de los grupos pues expuso cuáles eran sus necesidades que estaban dispuestos a ceder y el ministro de Trabajo el lunes que viene pues va a entregar una propuesta a cada uno de ellos y se va a discutir esa propuesta. Quiere decir que este acercamiento y este comienzo del diálogo pues marca... ¿Ustedes andan buscando un consenso entre los sectores para discutir el tema? Por el momento sí, mientras se produzca y termine el proceso, por ejemplo, de vistas públicas, de recolección de informaciones, que es lo que estamos haciendo nosotros los senadores a través de la Comisión Bicameral, tenemos que ir pues trabajando esas diferencias que existen ahora. ¿Ustedes tienen como Comisión del Senado identificados algunos aspectos que deben ser revisados en la ley? Claro que sí. Por ejemplo, ¿hay algunas enseñanzas en la pandemia que lo convide a revisar el sistema de la seguridad social? Definitivamente que sí. Fíjate, una de las cosas que vimos del año pasado fue que las ARS privadas y las AFP privadas amasaron unas ganancias extraordinarias. En un momento difícil, complicado, como fue el comienzo de esta terrible pandemia, nosotros calculamos más de 3 mil millones de pesos entre los dos que se ganaron el año pasado. En medio de la pandemia. En medio de la pandemia. Sí, algo verdaderamente significativo. Habría que meterla entre el grupo de Amazon, el sector financiero. Es algo verdaderamente... Mira, nosotros hicimos una ponencia ante el Pleno, en donde con un cuadro bien graficado, pues dimos ahí los ejemplos de las ganancias de cada uno de ellos. Y cómo, en medio de la pandemia, podían utilizarse parte de esos fondos para el manejo mismo, bien sea para comprar pruebas PCR o para comprar vacunas. Y todavía las ganancias de ellos eran extraordinarias. Es decir, la verdad es que... Y todo esto es producto de la ley. Todo esto es producto de resoluciones y enmiendas que se han venido haciendo en el pasar de los años, 20 años ya, en el Consejo de la Seguridad Social, que solamente han ido en beneficio para un solo grupo. Senador, si todos los sectores, médicos, gobierno, ARS, trabajadores, coinciden en la necesidad de modificar la ley 8701. Uno se pregunta, bueno, pero ¿y cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Si todos coinciden en que sí, hay que modificarla. Ajá, vamos a modificarla, pero no la modificamos nunca. Entonces, ¿en qué momento ustedes lo van a hacer? Bueno, estamos trabajando en eso. Por eso se creó esta comisión bicameral. Estamos ahora en vistas públicas, recolectando información. Nosotros tenemos una gran... Creo que sí, que existe ese espíritu de que haya una verdadera modificación. Pero hay que decir lo siguiente. Pero es un proceso. No todo el mundo tiene el mismo entusiasmo para modificarla, porque hay uno que te dice, pero cumplimos la ley. Y hay un aspecto que se ha estado cuestionando, senador, en la ley. El tema del veto. ¿Tienen ustedes una visión del hecho de que el Estado, como responsable final de la salud, puede tener el mismo poder del sector sindical o sector empresarial? Si me paro en la mesa, rompo el coro y se acabó la fiesta. Eso es una barbaridad. La verdad es que, como está diseñado la forma del voto de cada uno de los representantes, el veto, el poder que tiene el presidente del consejo. La verdad es que, como el colegio médico participa, es parte integral del consejo, pero entonces no tiene ni voz, ni tiene voto tampoco. ¿Para usted sería innegociable quitarle el veto al Estado? Definitivamente que sí. Yo creo que debe haber igualdad en el consejo. No, no, si usted pone igualdad, le está dando lo mismo que hay. Porque lo mismo que hay, todos tienen el mismo poder. Ahora, en un país donde se supone que la constitución dice que el Estado es el responsable de la salud de la población, un poder de veto en una ley de seguridad social, es obligatorio que lo mantenga el Estado. Mira, lo que pasa es que hay nueve integrantes, pero solamente cinco tienen poder o de vetar o de votar. Entonces, nosotros creemos que los otros integrantes que están ahí, que también representan intereses importantes en la vida social dominicana, nosotros creemos que también deben ser agregados. Por ejemplo, el colegio médico. El colegio médico, si participa en un consejo de la seguridad social, se supone que tiene que tener derecho a votar. ¿Tú entiendes? ¿Cómo va a ser que va a estar...? Todo el que participa en un consejo debe tener derecho a votar. Pero lógicamente que sí. Ahora, lo que habría que considerar es cuál es la magnitud del voto del Estado en una situación, por ejemplo, de pandemia. ¿Cuál es el rol del Estado? El Estado definitivamente tiene que ser el garante. El garante de que haya lo que se llama una pensión digna para todos los dominicanos y que haya garantía de salud para todos los dominicanos. Definitivamente que así es como debe ser. Y así es que... ¿Has revisado algún modelo que pueda ser replicado, revisado, que funcione? Mira, en Chile se han hecho grandes modificaciones. De hecho, nosotros la fotocopia que hicimos... En Chile se dio un ejemplo que hay que revisar porque... La hicimos de la chilena. Una serie de conflictos últimos. Y ellos han ido evolucionando. Han tenido por obligación que ir evolucionando. Nosotros, por ejemplo, ahora mismo el embajador designado en Chile, que es el licenciado Fausto Lys, él está haciendo ya los aprestos para traer expertos desde allá a participar en esta modificación integral que nosotros estamos haciendo desde el Senado de la República. Además de expertos, nosotros estuvimos ahora como observadores en las elecciones de México y allá tuvimos la oportunidad de visitar el Consejo de la República Mexicana. Y ellos también hicimos... Tuvimos algunas conversaciones de también traer expertos desde México para que participen en este proceso de modificación que nosotros estamos llevando a cabo desde el Senado de la República. Y también con participación de los diputados de nuestro país. La verdad es que hay muchos intereses que confluyen con respecto a esta ley. Hay intereses de todo tipo. Afecta la vida nacional. Nos afecta a nosotros los dominicanos desde que nacemos hasta que termina nuestra vida. Es una ley sumamente importante. ¿Se tiene un proyecto de ley nuevo en el Senado? No recuerdo cómo le llaman. ¿Cuáles son los temas que usted tiene en este momento? Mira, nosotros estuvimos discutiendo en la ley de aduanas, estuvimos hablando sobre los couriers. Queríamos agregar unas palabras ahí que ya unas asociaciones pro-consumidoras nos habían expuesto y también asociaciones organizadas de la clase media con respecto a las garantías que deberían tener estas personas que transportan artículos con los couriers y que se le debería garantizar si hay algún daño, si hay una rotura de algunos de estos artículos. Y nosotros tratamos de colocar esas garantías en la ley, pero no recibimos el apoyo necesario para que la moción pasara junto con la aprobación de la ley. También tuvimos una resolución que nosotros consideramos que era violatoria de la Constitución y de acuerdos internacionales, que era la que prohibía la visita a lugares públicos de los ciudadanos si no tenían la tarjeta de vacunación. Nosotros demostramos a través de un gráfico la voluntad que tenemos todos los dominicanos de vacunarnos. Es decir, los dominicanos no se, en ningún momento se han negado a vacunarse. Y las vacunas han llegado y se han agotado rápidamente también porque los dominicanos pues tenemos esa gran voluntad de vacunarnos. Y entendíamos que no era necesario nosotros tener que estimular de una manera negativa, porque tú puedes hacerlo también de una manera positiva. Es decir, tú puedes estimular a la gente a que se vacune sin tener que castigarlos. Tú puedes estimular a los que se vacunen con un premio. Y consideramos eso también, que no era necesario pues tener que violar la Constitución y acuerdos internacionales con respecto a la libertad de movilizarse de la población. A propósito de la vacuna, ayer el ministro, el presidente anunciaba que los pedernales iban a llegar unos 7 millones de dosis para el mes de julio. Pero el ministro de Salud, el doctor Rivera, anunciaba que nos estábamos preparando para una tercera dosis de la vacuna. Fíjate, mira, lo que sucede con esta pandemia y con este virus es que es un virus completamente nuevo para la ciencia médica. El comportamiento que tiene no es igual que el coronavirus que nos enseñaron a nosotros en microbiología en la universidad. Este coronavirus, esta familia de coronavirus tiene un comportamiento bastante errático. Fíjense cómo hay personas que duermen juntas en la misma cama y uno se infecta y el otro no se infecta. Es algo increíble. Entonces no existe todavía un patrón, un libro que nos diga a nosotros cómo manejarla. ¿Tiene que ver con el virus o con la condición de los dos que están acompañando al acotado? No lo sabemos. No sabemos si es que el sistema inmunológico hay personas que son más sensibles que las otras o es el mismo virus o hay algunos receptores en el cuerpo de una persona que son más sensibles que los otros. Y lo mismo ocurre con la vacuna. La vacuna, por primera vez en la historia, la vacuna se está haciendo un experimento en vivo. Fíjense que es un estado de emergencia que le da el poder a los gobiernos del mundo entero a utilizar la vacuna. No es la ciencia misma. No es que ha sido sometida esta vacuna a estudios importantes, sino fue la misma emergencia. La experiencia y dinámica. Por eso que tú ves que también ocurre eso, que primero que era una sola dosis, después que eran dos dosis y ahora que son tres dosis. Tú sabes. Entonces ese mismo proceso en vivo de, diríamos, experimentación en el uso de la vacuna en una situación como esta de emergencia. Y por eso que tú ves que ahora se anuncia una tercera dosis del coronavirus. ¿Tendremos en este Senado ley de agua aprobada y ley de extinción de dominio aprobado? Mira, ahora mismo, de hecho el lunes pasado, hay cuatro propuestas en la ley de extinción de dominio. Hay una propuesta que la tiene el CONEP, el senador Félix Bautista tiene otra propuesta, Ricardo de los Santos tiene otra propuesta más y la ley misma que existe hoy en día de extinción de dominio, pues la tenemos ahí también. Estamos leyendo cada una de ellas y analizando cada una de ellas. Pero no hay un propuesto, una propuesta específica en ese proyecto. Son esas cuatro. Todas las propuestas que llegan, la Comisión Bicameral está obligada a estudiarla y a revisarla. Pero, perdón, lo que quiero saber, esos proyectos de extinción que usted menciona de esos senadores, ¿es algo nuevo o son propuestas a la modificación del proyecto que se presentó? A la modificación del proyecto original, así es. Hay otra ley importante, como es la ley de división territorial, que está ahí también y que se dice que es clave para poder organizar el territorio nacional. Esa es la ley de uso territorial del suelo. Sí, es la división de determinar lo que es urbanizable, lo que es cultivable, porque aquí estamos sembrando casa en todos los terrenos. Yo creo que nos vamos a tener que cosechar en los caballetes. ¿Qué posibilidad hay de que esa ley se conozca? Mira, las comisiones están creadas, se está trabajando duro. Nosotros creo que hay una gran voluntad de que todos, en los próximos meses, la mayoría de esos proyectos, pues, lleguen al pleno y sean aprobados o rechazados. Tanto los senadores como los diputados, pues, creo que tienen una gran voluntad de que sí, de que pasen todas estas leyes que tenían muchísimos años estancadas. Una muestra de esto, pues, es la ley de aduanas, que tenía muchísimo tiempo ahí. Y ahora, esta ley de seguridad social, que nosotros estamos muy envueltos en ella, de que sí, tanto también la ley de ordenamiento territorial se está trabajando. Son leyes que tienen cientos de páginas, es decir, no son leyes cortas, no son pequeñas. Se necesitan mucho trabajo y muchas horas de trabajo para poder hacer las modificaciones que se necesitan. En un mes, más o menos en un mes y medio, tal vez, ustedes tienen que elegir el nuevo bufete en el Senado. Explique uno qué es lo que está pasando ahí adentro, que he visto algunas voces aspirantes. Bueno, tenemos al actual presidente del Senado, el ingeniero Eduardo Estrella, tenemos aspirantes como lo es el Alexis Victoria, está también Ricardo de los Santos. Ricardo de los Santos, que dijo que lo apoyan 14 senadores. A todos lo apoyan 14 senadores. Sí, dijo Ricardo de los Santos. Está doña Ginette, está también, claro que sí, sí, en un mes. ¿Cuál es el escenario previsible? Mira, los senadores estamos analizando cada una de las propuestas. Ellos están entregando sus propuestas a los senadores de qué piensan hacer, cuáles son sus planes, etcétera. Yo he recibido ya dos propuestas muy interesantes. Las estamos viendo, las estamos analizando. Entonces, cuando llegue el momento, pues entonces se tomará la decisión. ¿Cuándo le toca a ustedes? Ah, no, no es a ustedes. Simplemente estaba pensando en el Consejo Nacional Electoral, el Consejo Superior Electoral. No, eso es el Consejo Nacional de la Magdalena. De la Magdalena. ¿Ustedes hacen recomendaciones? Que ya creo que el lunes, no. Van a haber dos representantes de nosotros, va a estar don Eduardo y va a estar también Bauta Roja. No, pero ya eso cerró, creo que cerraron las inclusiones. Cerraron al 21, antes de ayer. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes por la agradable invitación. No hay aspirantes de la secreta. Algunos que no han salido todavía. No han salido, no han salido. No han salido de abajo de la marca. Así terminamos el programa por día de hoy. Muchas gracias. El doctor Iván Silva, que es senador de la provincia de La Romana y miembro del Partido Revolucionario Moderno. Señores, pásenla bien. Hasta mañana.